En febrero del año 2010 fuimos invitados a participar en una expedición botánica a la isla de Alejandro Selkir en un equipo de investigadores liderados por el investigador austriaco Thor Stussy un equipo de aproximadamente 8 o 10 investigadores con la finalidad de hacer un estudio sobre la evolución reticulada de la isla de Alejandro Selkir y de la isla Robinson Crusoe en base al estudio de poblaciones de nueve especies nosotros como jardín botánico fui yo en representación del jardín botánico fui invitado por el profesor Stussy aprovechamos este espacio de esta investigación que va a generar 7 publicaciones de alto impacto en revistas internacionales sobre patrones de evolución de Mirceogena Fernandesiana Canelo de Juan Fernández y las especies de género Erigenon y otras más como digo aprovechamos este viaje para documentar la mayor cantidad de especies en base a fotografía de la isla que crecen en la isla y de paisaje de la isla y es así como juntamos más de 1400 imágenes tenemos la bitácora también de lo que hicimos en la isla durante el mes que estuvimos allá que lugares visitamos cada una de las semanas y es así como hemos proyectado hacer un libro donde mostremos esta experiencia a fin de socializar el conocimiento con el público común y corriente con el estudiante y también con el científico de las particularidades de esta isla de su paisaje, de su flora, de su geología incluso de su fauna aunque no somos expertos pero logramos capturar bastante información también interactuamos con los isleños que habitan la isla durante 6 meses del año en la temporada de extracción de la langosta hicimos una circunnavegación alrededor de la isla y hoy día estamos estructurando un libro en el cual vamos a mostrar esta bitácora la vamos a mostrar al público con fotografía y estamos también traduciendo el libro de Scottberg sobre la isla y vamos a hacer una comparación entre lo que vio Scottberg en 1908 y lo que vimos nosotros en la isla en el año 2010 y las fotos nuestras están tomadas afortunadamente en el mismo lugar que Scottberg las tomó hace más de 100 años atrás y por último la distribución de las plantas y de esta forma nosotros queremos socializar el conocimiento de estas maravillas la flora de la isla es única no hay parangón, no hay comparación en ninguna parte de Chile y por lo tanto su importancia desde el punto de vista el punto de vista botánico y geográfico es muy grande tiene un potencial turístico también muy potente que hay que desarrollar que hay que desarrollar que hay que desarrollar